Hello amores, me estoy recién levantando y las redes sociales están prendidas, morchis, que la bride y la gulf están juntos, morchis. Y yo me fui a investigar, yo le di like, yo le di like a la foto, morchis, yo le di like, me desayuné, vi los comentarios. Y no me sorprendió ver muchos comentarios, tanto en privado como públicos, diciendo cosas negativas como positivas. La cosa positiva es que, marica, nuevo shit fantasma desbloqueado, esto es un hecho bielístico sin precedentes. Agradezco a la gente y a todos por este día, yo no, marica, sore y bride. Está durmiendo mi prima, yo le prendí el foco, me da mucha pena, pero bride y gulf, esto es noticia. Pobrecita, está durmiendo. Morchis, y los comentarios negativos diciendo que, obviamente tú sabes que los haters de una pareja siempre van pasando a todo. Entonces comentarios negativos como diciendo, como que no se ven bien juntos, que que hacen, que hay, bride, le va a pasar a los haters a gulf, y gulf, le va a pasar a los haters a bride, que van a sacar los más, que no se pegan, que se ven feos, que, que, no sé, y yo, papá. Papá, ya basta, ya basta, papá, ya basta. Yo nada más queriendo una cena más 18 con ellos dos, gracias, morchis. Es un, era un shipeo culposo que yo tenía, yo tengo muchos ships culposos, y ya es posible, morchis. La gente está especulando porque en las fotos de los mensajes decían como que, uno, dos, tres, y una vainacito a rara. Morchis, la verdad, yo no sé mucho de eso, no me puse a investigar, apenas vi la foto y vi los comentarios, pues quise hacer este noticia spread, avisándole que estaban juntos, que estuvieron juntos, que, bleh, 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 pa' que a ti, pa' aquí. Si saben algo más, déjenmelo ahí abajito en los comentarios, como siempre, un debate que hacemos, no me, ni me quito la barba, morchis. Pero bueno, morchis, coméntame, ¿será que trabajarán ahora en algo juntos? ¿Un MV? ¿Un fanmeeting? ¿Una serie? Oh my god. Morchis, ¿te imaginas esa combinación? Uy, hijo de puta, yo, yo, yo estoy viendo el mundo arder, y esta vez quiero arder con el mundo, morchis. Y pasa gente que está criticando y siempre tira hate, ay pues papa, supérenlo, estamos en 2021, el mundo se puede acabar, ya hay vacuna para el COVID, ya, 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 morchis. Bye. Morchis. Estoy a oscuna, morchis, pero el Bright Gulf existe forever. Morchis, hay para luz. Morchis, hay luz. Morchis. Nuevo ship desbloqueado, bye.